Ay, no traes tos, Cucu, no tiene tos. ¿Cómo trae a tos, Eni? No trae tos, Cucu, no trae. Venga. Yo no dije nada. Mira. Yo no dije ni media palabra. Hola. Cucu. 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 Cuida el gatito que no me asuste. Entonces yo me pull me asomir. Yo me... ¡Suscríbete al canal!